Feliz día del trabajador, feliz primer día de mayo, feliz día de todo el trabajo. Y la Iglesia recuerda a San José Obrero, recuerda a todos los obreros, a todos los trabajadores y pide para Dios la bendición sobre ellos. Pero recordemos que hoy es domingo, Día del Señor, y el Evangelio nos habla de la aparición de Jesús resucitado. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiade. Reza el capítulo 21 de Juan en el versículo 1. Y por ser Día del Trabajador queremos recordar muchas cosas. No queremos recordar solamente los que trabajan con la mente, como yo, o con la visiteo, o con la pastoral, sino sobre todo los que trabajan con la mano. El trabajador que transpira la gota gorda, que tiene los callos en la mano, es el verdadero trabajador. Todos los otros somos machos, no nos hagamos mucho. Cuando Jesús tuvo los callos en la mano, como también José, los callos en la mano porque eran trabajadores. Entonces nosotros queremos vivir de esta experiencia. El Evangelio de hoy hace caso omiso de San José Obrero y relata, es como dije, la aparición de Jesús que va a orilla del lago de Tiberiade. Estaban los cuantos muchachos, Simón Pedro, Tomás, Natanael, el hijo de Zebedeo y dos más. Y Pedro dice, voy a pescar. Ellos dicen, vamos también nosotros. Salieron, subieron la barca, pero no pescaron nada. Hasta que en la madrugada aparece Jesús en la orilla. Muchachos, ¿tienen algo para comer? No. Bueno, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y ahí se llenó tanto de peces que no podían siquiera arrastrar la red. Esto puede ser un símbolo, pero yo más que el símbolo voy a lo que sigue. Cuando sucede esta maravilla, Juan el discípulo amado le dice a Pedro, este es el Señor. Y Pedro se echó al agua a buscar a Jesús. Pero no todavía voy a esto, sino cuando llegan ahí, Jesús, desde que han contado los peces, dice, vengan a comer. Les tenía preparado un pan a la brasa y un pescado a la brasa, y junto con otro pescado que acababan de sacar. Vengan a comer, vengan a comer. Jesús aparece en la convivialidad, en el domingo del compartir, en el compartir dominical. Queremos compartir la fe, queremos compartir la comida. Hoy día, hoy día, domingo, queremos compartir más todavía en familia, la familia de los hijos de Dios. Y además el Papa Francisco, a cada tercer domingo de Pascua, nos manda a vivir el compartir. Es el domingo del compartir. Que el Señor nos ayude entonces a entender, a practicar y a vivir el compartir como lo hizo Jesús, que tomó los pecados que habían recién sacado, y también el que tenía él preparado, junto con un pancito a la brasa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se le domingo, se le día del trabajo, se le día del trabajador. Amén.